... Ok, vamos a... ...contracerlos... ...con esto que dice así para todos ustedes... ...en las cumbres ...de un barrio me escribe ...justamente de cantar y cantar y desear sus cantares tan tristes como dañe un amor placero. No puedo entenderle, no te he nacido al día a día. Contigo y si supe quererte sin pensar en que me ampliaría. Vuelve, vuelve, bienvenida, miraje suyo por tu abandono. Vuelve, vuelve, tanta querida, por lo pasado yo te perdono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!